¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y tú que hiciste click en este vídeo verás un paseo imperdible desde Varelloche tenemos un tour con buses, catamaranes vamos a Puerto Blest y en Lagos Frías, en la cordillera de Ossán mi día comenzó en el hotel Nahuel Guapi con este desayuno generoso, tenía desayuno buffet y comí por todo lo que no comerían el resto del día porque este tour de hoy no incluye almuerzo el tour que haremos es una parte del legendario cruce andino un cruce de la cordillera de los Andes que se hace entre Puerto Aras y Varelloche, entre Chile y Argentina que ahora se hace por turismo, pero que antiguamente se hacía de forma regular para trasladar mercaderías y personas había dos salidas, una a las 8 de la mañana y otra a las 11.30 yo fui en la última el tour puede contratarse solo con la navegación a Puerto Blest o puedes contratar algunos opcionales yo contraté el paquete completo bus a Puerto Pañuelo, navegación a Puerto Blest y la navegación opcional del Lago Frías lo haremos todo, eso costaba 27.200 pesos argentinos pero yo pagué en dólares y eso me costó 75 dólares sigue siendo caro, pero es algo que vale la pena ¡y comenzamos! esto es la primera parte de toda una aventura con distintos transportes es un bus de la empresa Quilearó Patagonia que presta servicios de turismo es un bus Saldivia Arias Conchacín Mercedes-Benz manufactura argentina y es el bus que nos llevará desde San Carlos de Barilloche a Puerto Pañuelo lugar donde salen varias embarcaciones de turismo el bus tiene 45 asientos clásicos tiene climatización, asientos acolchados, puertos USB yo estaba muy contento, soy una persona muy feliz y algo que me encanta es viajar en distintos transportes públicos y aunque estos son transportes privados, los disfruto igual el tour de hoy combina muchos paisajes hermosos con muchos medios de transporte viajaremos en este bus, en catamarán en otro bus, en otro catamarán son cuatro medios de transporte llegando casi hasta la frontera con Chile el trayecto es bonito usa la avenida Ezequiel Bustillo el bus fue a buscar pasajeros en distintos hoteles de la ciudad y después por esta avenida se fue a Puerto Pañuelo, esta avenida bordea el lago Nagolhuapi cuando contratas el tour puedes llegar en auto o en transporte público a Puerto Pañuelo la línea 20, una micro urbana, hace el mismo recorrido pero preferí llegar en este bus para viajar más relajado de Barilloche salimos a las 11.30 y llegamos a Puerto Pañuelo a las 12.45 es un buen trecho nosotros haremos la navegación a Puerto Blest en este catamarán que están viendo la nave Gran Victoria, es una belleza, ¡qué hermoso, qué hermoso! todo esto que estamos viendo transcurre en el sur de Argentina nosotros ya hicimos el viaje en bus desde Barilloche a Puerto Pañuelo que está en negro y ahora veremos la navegación Puerto Pañuelo a Puerto Blest en el lago Nagolhuapi antes de embarcar hay que hacer una fila para pagar la tasa de puerto y la entrada del Parque Nacional Nagolhuapi la tasa de puerto eran 500 pesos argentinos y la entrada eran 3.500 pesos para mí como extranjero, porque los argentinos pagan 1.000 pesos argentinos después de unos trámites y pagos, abordar el catamarán es muy sencillo revisan tu ticket y entras por acá esta parte se parece mucho al catamarán de la Laguna San Rafael otro viaje precioso que está publicado en el canal y por dentro el catamarán Gran Victoria tiene muchos asientos y también había muchos pasajeros los asientos quedaban a las ventanas, ya estaban todos ocupados había muchas familias y también parejas este catamarán tiene dos pisos que también serían dos cubiertas traté de ir por las escaleras y a ver el segundo piso pero tampoco había asientos con ventana disponible solo quedaban asientos en la parte del medio y esto es la puerta del baño esta embarcación tiene baño en el segundo piso, en la parte trasera tenemos una cubierta exterior había varias personas, igual en las navegaciones yo siempre salgo y me quedo afuera mirando el paisaje, así que no es que esté mucho tiempo sentado y supongo que en esta ocasión será parecido la vista es bonita podemos ver Puerto Pañuelo y esa casona grande que se ve eso es el hotel Yao Yao, que es un super hotel de la zona un hotel histórico y también muy lujoso en la parte de adelante del primer piso también hay una zona de cubierta exterior y fue donde me quedé a mirar gran parte del viaje un buen tip es venir abrigado o traer cortaviento yo estaba con cortaviento, así que no tenía ningún problema pero como el catamarán va rápido y en la zona corre viento si te pones aquí enfrente te llega todo el viento en la cara a mí me gusta y me entretene pero hay personas que son más violentas y que pueden no gustarles eso los paisajes que rodean al lago Nahualhuapi son muy bonitos todo esto es parte del enorme Parque Nacional Nahualhuapi son zonas protegidas, bosques protegidos en las cumbres de los cerros no hay muchos árboles porque ahí es donde está la nieve en invierno pero esto en invierno debe ser muy lindo ya en verano es bonito me imagino esto con las montañas con nieve un hito del recorrido es el paso por Isla Sentinela en esta isla están los restos de Perito Moreno uno de los principales gestores de este parque nacional y gran conocedor de todos estos territorios como homenaje se toca la bocina aquí me ven disfrutando del viaje con el viento en la cara es bonito poder compartir estas cosas cuando vine a Barilloche la primera vez en el viaje de estudios tenía un cuaderno con hoja de papel mi cámara de fotos e iba anotando cada cosa, cada detalle ahora, muchos años después mis crónicas las ven en todo el mundo ustedes ven los paisajes que estaba viendo pueden sentir los sonidos, toda esta hermosura navegar en los lagos corrilleranos es algo genial con estas montañas llenas de verde, llenas de vida con el color de las aguas que es una maravilla a mí me pone muy feliz, muy, muy, muy feliz cuando he venido a Barilloche he hecho varios paseos pero esto es mi primera navegación en el Parque Nacional Nahualhuapi y en el lago me encanta todo lo que sea disfrutar de los parques nacionales me gusta mucho visitar la naturaleza poder conocer estas áreas protegidas y disfrutar de estos regalos que nos da la vida son paisajes súper bonitos y el día que nos tocó soleado es una bendición una maravilla y le agradezco a Dios por todas estas cosas como cosa curiosa, en una parte del recorrido había gaviotas leía que era común que las gaviotas se acercaran y es verdad, las personas las alimentan y siempre vienen a las embarcaciones es como extraño ver gaviotas en plena cordillera pero son animales que están en todos lados y son muy adaptables en el segundo piso de Alcatamarán está el puesto de mando con los marineros su lugar de trabajo pese al viento, la navegación ha sido muy tranquila y en Alcatamarán no se siente nada es muy agradable el andar de esta embarcación en este vídeo no veremos fichas como siempre hay en mis vídeos porque son muchos transportes pero el catamarán Gran Victoria es la nave más nueva de Turisur de esta empresa de turismo fue construida en Argentina en el astillero Tecnao eso está en San Fernando, por Buenos Aires tiene una capacidad para 250 personas el catamarán no estaba capacidad completa pero sí éramos varios y como cosa curiosa para que el barco llegara hasta aquí tuvo que ser desensamblado y traído en camiones hasta el lago y lo ensamblaron acá de nuevo y lo botaron al lago es un catamarán muy bonito y muy rápido ya cuando estábamos llegando a Puerto Blest nos llevaron a otro sitio cercano llamado Cascada de los Cántaros la primera bajada del tour es la primera parada del paseo de hoy desembarcamos en un muelle pequeño y este paseo es una caminata para ver una cascada y un lago es un sendero del Parque Nacional Nahualhuapi de los muchos que hay la ida y la vuelta son dos kilómetros y medio es un sendero que tiene muchas escaleras todo en subida son 700 escalones que suena terrible pero en realidad no es tan pesado tiene varias pausas y el entorno es muy lindo está todo bien cuidado muy bien cuidado en muy buen estado yo no sabía de esta caminata y fue una grata sorpresa todo es sumamente hermoso a medida que subes llegas a varios miradores de la Cascada de los Cántaros en el primer mirador puedes ver la Cascada desde abajo con todo el entorno vegetal que la rodea es una escena muy linda y escuchar la Cascada es algo relajante siempre escuchar el agua es placentero el segundo mirador también es impresionante la vista de la Cascada y todo esto es genial en el tour una fotógrafa nos tomaba fotos a todos y después podías comprar esas fotos algo muy útil cuando viajas solo y no tienes quien te tome buenas fotos seguimos caminando por las escaleras subiendo toda esta vegetación se denomina Selva Valdiviana un bosque frío son los mismos árboles que están en Valdivia son bosques que están siempre verdes con ecosistemas muy antiguos de lugares que no se congelaron en las eras del hielo en zonas donde llueve mucho, mucho, mucho Puerto Vlés es uno de los récords de lluvia en Argentina aquí llueven 4000 milímetros una barbaridad yo creo que pestañeas y se pone a llover una cosa así es demasiada lluvia seguimos subiendo hasta el tercer mirador donde ves la Cascada muy, muy, muy cerca es maravilloso son tres miradores de la Cascada lo que vemos y escuchamos es el río de los cántaros ahora bien, nosotros vemos el camino ya hecho tal como pasa con muchas cosas de las generaciones pasadas pero explorar estos bosques vírgenes cuando no había nada y hacer estos caminos debió ser impresionante los árboles aquí son enormes, enormes, enormes en todo el sendero ¿recuerdan esos cerros llenos de verde hasta la cima que uno veía desde la embarcación? nosotros estamos en uno de esos cerros llenos de verde en la ladera es hermoso el final del sendero es circular eso quiere decir que termina por acá y tendremos que devolvernos por donde llegamos al final del sendero hay dos hitos un alerce que tiene más de 1.500 años es un árbol enorme, muy hermoso este bosque está lleno de alerces pero también de otros árboles yo no sé identificar muchas especies pero de lo que sí les puedo decir el aire acá es purísimo, 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 purísimo el otro hito es el premio final una vista bellísima del lago Los Cántaros de ese lago sale el río y la cascada y todo eso llega al lago Anahualwapi es un lago que está en la montaña hay un mirador donde puedes ver mejor el lago o los cerros circundantes y es un lugar muy bonito para tomar fotos la verdad, este sendero fue toda una sorpresa pero fue una maravilla me encantó, me encantó, me encantó después de la vista del lago ahora nos tocaba bajar por el mismo sendero cuando llegamos al muelle la guía nos dio una instrucción podíamos demorar una hora y media y volver a Puerto Blés en el catamarán o podíamos volver caminando a Puerto Blés por otro sendero y después hacer la navegación del lago Frías a mí me gusta ir a por todas así que aposté por volver caminando a Puerto Blés son otros 2,5 km en el bus que va desde el Sur Navarilloche cruzando las montañas uno ve muchos de estos bosques a los cerros y si no han visto ese viaje en bus lo recomiendo en el bus uno pasa pero no para la ruta para hacer estos senderos para caminar y adentrarse la posibilidad de hacer este sendero a Puerto Blés me pareció otra maravilla y también no tenía idea que podía hacer esto tanto el camino de la cascada y el lago como este camino a Puerto Blés es una hermosura estoy caminando en los bosques de las montañas del límite internacional y es una hermosura porque he visto estos paisajes y me dan tantas ganas de bajar y de recorrer y ahora estoy recorriendo esto con estos senderos es emocionante, es súper bonito aquí cruzamos el río de los cántaros el mismo río de la cascada en un puente colgante y ¡qué genial! me encantan estas cosas ¡no! ¡genial! lo único malo del vídeo es que si ustedes vienen o están pensando en venir les estoy spoileando todo pero son cosas que valen la pena la caminata tiene subidas y bajadas porque toda esta zona cercana al lago es de cerros ya vieron cómo era la navegación en el lago estamos en plena cordillera de los Andes estamos en medio de las montañas varias personas decidimos hacer el camino así que aunque a ratos me veo solo en realidad siempre había otras personas cerca tanto atrás mío como adelante mío y también en cada sector o zona veíamos una vegetación algo diferente no es uniforme esa diversidad también le da una belleza en un punto pudimos ver el lago y justo pillé un catamarán haciendo una maniobra yo tenía que apurarme porque quería tomarle fotos a nuestro catamarán en Puerto Brest y no me podía ganar tenía que llegar antes que el barco este catamarán que vemos es otro de la misma empresa seguí caminando por el bosque yo creo que llevaba ya la mitad algo así y agradecí tanto el desayuno de la mañana porque en todo el camino no había comido nada contundente unas galletas, unos jugos el catamarán tiene cafetería pero son cosas sencillas no hay un almuerzo como tal quizás en el hotel de Puerto Brest venden almuerzos pero yo por el tiempo por estas actividades no tenía el tiempo para almorzar y quedarme ahí un ratito en un punto paramos y ahí había un mirador de un estero que en Argentina le dicen arroyo en Chile le decimos estero la naturaleza es muy linda aquí hermoso, ¿cierto? el camino es muy fácil de seguir y todo está señalizado eso sí, uno debe cuidarse de pisar bien porque hay muchas ramas y también hay desniveles cerca de ese mirador del arroyo había un acceso directo a la playa para ver el lago Nahualhuapi que recibe el nombre de Brazo Brest es una postal maravillosa el día también estaba espectacular para tomar fotos, para grabar un acierto venir a Barilloche y fue un acierto total ocupar ese día en venir acá a Puerto Brest ese es nuestro catamarán Gran Victoria iba a buscar unos turistas así que tenía que apurarme tenía que apurarme en un momento empezó a correr algo de viento y el lago que estaba tranquilo comenzó a tener unas olas aunque eran pequeñas la vista del lago, qué decir, ¿cierto? es sensacional, hermoso, hermoso a pesar de que son casi 5 kilómetros sumando ambas caminatas yo me sentí muy bien no estaba cansado y aunque ya en esta parte iba caminando más apurado de todas formas al ir a mi propio ritmo iba tomando fotos y grabando con tranquilidad eso lo disfruto mucho yo siempre me demoro ya senderos porque voy tomando fotos mirando, grabando y quedo al último siempre soy el último esta vez voy pasando gente para no quedar último y porque tenía que tomar el otro transporte al Lago Frías y quería hacer la foto del catamarán llegando a Puerto Brest nos queda mucho de aventura ya cerca del hotel vimos unas casas rojas hay una prefectura naval y Puerto Brest es muy pequeño tiene el hotel algunas instalaciones como esta tiene un circuito de senderos desde el camino que nosotros hicimos hay varios desvíos para conocer otras cosas una turbina, la playa de hecho, hay un camino donde puedes llegar a Puerto Brest por la playa pero es playa de piedra y eso que estamos viendo ya es el hotel ese es el hotel de Puerto Brest no entré al hotel de Puerto Brest quizás debería haber entrado pero no tenía mucho tiempo tiene un restaurante puedes alojarte aunque el único modo de llegar es esta navegación turística si reservas dentro del valor incluye la navegación para ir y volver y como idea la noche cuesta cerca del doble que todo lo que contraté para el tour jajaja cuando haces el cruce andino puedes hacerlo todo en un día o hacerlo en dos días quedándote en Peulla en Chile o en Puerto Brest en Argentina por otra parte el catamarán Gran Victoria venía volviendo era lo que esperaba para poder grabarlo y tomarle una buena foto el esfuerzo de caminar rápido por el bosque que ha dado sus frutos jajaja se ve hermoso muy bonito cuando el catamarán llegó unas personas bajaron de una micro y comenzaron a subir me pareció un poco raro porque después el bus se fue y yo recordaba que tenía que tomar una micro para ir al Lagos Frías me quedé a ver la salida del catamarán no lo pensé en ese momento pero probablemente el catamarán se fue a Puerto Pañuelo a dejar todas esas personas llevaba a muchas personas pero no eran caras conocidas de nuestro tour del paseo que estábamos haciendo al lado del hotel pasa el río Frías que tiene estas aguas de color bonito un color turquesa y para qué les digo los frías que son esas aguas son aguas desde hielo por eso tienen ese color yo le pregunté a una persona del hotel sobre el bus la micro al Lago Frías y me contó que salía a unos 150 metros unos 200 metros en donde terminaba la caminata desde la cascada este bus nos llevará a Puerto Alegre es un bus, nuevo bus con chasis Mercedes-Benz con motor frontal este bus trabaja exclusivamente en el trayecto Puerto Blesse-Puerto Alegre ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola! subí al bus que tiene escalones por eso del motor delantero que les contaba y por dentro es una micro normal como cosas distintivas además de los asientos tiene paqueteras y en el circuito hay un audio y guía que dice la información en español y después la dice en inglés el trayecto de unos 3 kilómetros también se puede hacer caminando es un sendero es un camino de ripio que cruza el bosque y que va bordeando el río que vimos aunque como el bosque es tan espeso casi no ves el río por lo menos de talla micro hay unos senderos pequeños en el camino y ahí yo creo que sí puedes ver el río el cruz andino original pasaba por aquí fue hecho para transportar mercaderías entre Barilloche y Puerto Varas también para llegar a Barilloche con el paso Vicente Pérez Rosales fue un paso muy importante en su tiempo y Puerto Blest era una escala de ese viaje legendario por esta ruta transitaban maderas, harina, ovejas, vacas y caballos había barcos de vapor para navegar y transportar cosas en el lago Anagolhuapi en el lago Todos los Santos y en el lago Yanquihue los otros tramos se hacían con caballo o a pie los primeros viajes turísticos fueron hechos por la empresa Andina del Sud en 1913 el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en Chile, donde estaba Santo de Petrohué fue creado en 1926 y el vecino Parque Nacional Naholhuapi donde estamos ahora fue creado en 1934 y este vídeo es del verano de 2023 gracias a quienes valoraron y pusieron de su corazón para proteger estos lugares y mostrarlos al mundo, yo estoy aquí después de unos 20 minutos porque el bus no avanza tan rápido llegamos a Puerto Alegre en el lago Frías en el mapa vemos la caminata hacia la cascada y hacia Puerto Blest vemos el trayecto en bus hasta Puerto Alegre y ahora haremos la navegación por el lago Frías que está pegado al Cerro Tronador o Monte Tronador en la cordillera de los Andes y el límite internacional Puerto Alegre está en la parte norte del lago Frías este lago y el río Frías reciben deshielos del Cerro Tronador de sus glaciares es un lugar sumamente pequeño me parece que solo está el muelle y en la zona se escuchaban muchos pájaros crías de rapaces en las ramas de los árboles yo no alcancé a grabar pero vimos unas águilas volando de árbol a árbol ¡y fue hermoso! fue un momento muy mágico en este lugar tuvimos que esperar porque el catamarán que hace esta navegación estaba en el otro lado del lago es el único medio de transporte que tenemos para llegar a Puerto Frías esperamos como media hora y después va acercándose de embarcación en el catamarán Victoria del Sur ¡que se ve hermoso! este ya es el cuarto medio de transporte del paseo de hoy al entrar al catamarán quedé sentado en el segundo piso este catamarán es de dos pisos como el otro en el segundo piso todo era cubierto exterior con vistas y de lagos frías el entorno es súper bonito es un lago en medio de las montañas de la cordillera de los Andes con estos bosques llenos de verde, de mucha vida y estas aguas turquesa sin embargo, lo más lindo para mí fue cuando pudimos divisar el Cerro Atronador que es ese cerro grande con glaciares en la cima es una de mis montañas favoritas es muy linda, me encanta tomarle fotos y también me gusta tener fotos con esta montaña es un cerro precioso y es un volcán dormido el nombre de tronador viene por los glaciares que tiene porque cuando se van rompiendo por dentro genera muchos sonidos y esos sonidos parecen tronaduras la embarcación también es muy bonita y elegante el catamarán Victoria del Sur es del año 2015 y también fue construido por el astillero Tecnau en la cercanía de Buenos Aires ver estos paisajes cordilleranos en este catamarán es un sueño es algo muy lindo y vale totalmente la pena este viaje a lagos frías es opcional no lo hace toda la gente la capacidad de esta embarcación es de 110 personas y esta vez no éramos muchos la mayoría se quedó en Puerto Bleste después de unos 15 minutos de navegación llegamos al lado sur de este lago, el Puerto Frías Puerto Frías es el lugar más lejano donde estaremos hoy desembarcamos y pudimos recorrer el lugar por un rato había una fila de personas con muchas maletas una fila enorme todas esas personas estaban haciendo el cruce andino de Chile hay unas tarifas especiales para chilenos y argentinos además de que te permiten hacer el retorno sin costo pero la mayoría de las personas que vi casi todos eran extranjeros y creo que eran europeos este lugar también forma parte de las travesías del Che Guevara historia que pueden ver en diarios de motocicleta él usó este paso para viajar desde Argentina a Chile en uno de sus viajes y por eso está esta moto aquí también hay un negocio tipo almacén para comprar cosas le dicen parador, para nosotros sería un almacén es el único negocio del lugar y en realidad todo es chico el otro edificio que hay es una aduana porque estamos en el Paso Internacional Vicente Pérez Rosales ya si cruzas llegas a Chile hay unos buses de la empresa Turistur que es de Chile estos buses hacen el cruce andino conectan el tramo de Peulla con Puerto Frías y son unidades 4x4 era un bus muy versátil y otro bus más nuevo Mercedes-Benz Sprinter, ¡qué bacán! ese sería el tramo que me va a faltar la vista de Catamarán Victoria del Sur también era muy bonita y en el lugar corría viento pero es algo habitual pensando en que esto es montaña la cordillera de los Andes es enorme, recorre toda América del Sur pero en cada lugar tiene una cara diferente cerca de Santiago, lo han visto en otros vídeos los cerros son enormes, montañas gigantes pero casi no tienen vegetación en esta parte los cerros no son tan altos tienen 2.500 metros, 3.000 metros, 3.500 metros y tienen mucha vegetación, muchos bosques, se ve diferente ahí se fue el bus cómel versátil me quedará pendiente viajar en ese bus o el bus Sprinter para hacer el resto de la ruta, esa parte hasta Peulla desde el lado chileno puedes contratar en Turistur tanto el cruce andino como el tour con navegación por el lago Todos los Santos para llegar a Peulla que sería el equivalente de este tour a Puerto Blés que se hace en Argentina aquí está el mapa con lo que les comentaba es un paseo binacional Chile-Argentina con cruce de aduana incluido, son 180 kilómetros en Puerto Frías también hay un sendero de montaña llamado Paso de las Nubes que va bordeando el Cerro Tronador por el lado argentino es muy bonito pero de gran dificultad y ya eran casi las 6 de la tarde, 18 horas y nos tocaba regresar rumbo a San Carlos de Barilloche eso sí, en el viaje de retorno nos fuimos llenos porque además de la gente del tour estaban las personas del cruce andino y sus maletas y nos fuimos así hasta Barilloche la aventura de venir a Puerto Blés y el lago Frías me pareció una belleza, una experiencia maravillosa muy linda, los paisajes son hermosos ver el Monte Tronador es algo que me encanta y pedí que me tomaran muchas fotos con este monte ese lo vimos una vez en el avión a Punta Arenas en el Boeing 787, en ese vídeo pueden ver este monte desde arriba y es una hermosura en Puerto Alegre al volver vimos un carancho en las ramas nunca los había visto las ramas siempre en la tierra no sabía que se subían a los árboles y de los buses que van a Puerto Blés son dos buses idénticos del mismo modelo esta vez los dos buses viajaron llenos, llenos, llenos yo fui uno de los últimos pasajeros en subir al otro bus las personas que hicieron el cruce de un día hicieron la ruta desde Puerto Varas pero no pudieron visitar la Cascada de los Cántaros ni tampoco hacer esa caminata que hice por el bosque en Puerto Blés así que como reflexión a mi familia yo les decía que si alguna vez me casaba me encantaría hacer el cruce andino como luna de miel creo que es uno de esos destinos soñados, hermosos que alguna vez me casara espero casarme alguna vez y venir pero incluso sin hacerlo venir y hacer la parte chilena hasta Peulla con sus senderos y hacer esta otra parte a Puerto Blés por separado no es mala idea porque recorres con más detalle en el cruce de un día en el viaje de vuelta también tuvimos tiempo despejado y unas vistas muy lindas del lago en Agolhuapi llegamos a Puerto Pañuelo a las 19.45 ya viajamos casi dos horas haber contratado el bus también fue una buena decisión en estos días de verano hay mucho tráfico mucho tránsito en toda esta avenida entre Puerto Pañuelo y Barrioche viaja mucha gente y está lleno de atractivos turísticos los de hoteles yo vi, fotografié y grabé varios de los buses de turismo pero el viaje de vuelta fue súper lento con taco en todo el camino las micros de la línea 20 iban llenísimas nos demoramos casi dos horas en llegar a Barrioche fue lento, pero estando en el bus podía dormir, relajarme, estar tranquilo en la micro habría estado de pie todo el camino de verdad que fue una buena inversión pagar un poquito más por el bus ha sido un día maravilloso aunque tenía un hambre que ni te digo hacer todas esas caminatas, todo lo que vimos, todos esos trayectos fue algo súper hermoso, pero también agotador y yo venía de llegar en bus desde Santiago como 20 horas en bus, sumando kilómetros fue una locura, pero una locura linda el día lo despedí en un restaurante llamado Dondera con unas porciones enormes pedí papas fritas y media milanesa agua con pomelo también le agradezco a Dios por estas cosas tan bonitas gracias a ustedes por la sintonía espero que hayan disfrutado mucho de este paseo que para mí fue hermoso, maravilloso que Dios los bendiga mucho y que nos veamos en más videos, en más aventuras gracias de verdad por todo, chau